Por los locos, los marginados, los rebeldes, los problemáticos, los inadaptados, los que ven las cosas de una manera distinta, a los que no les gustan las reglas y a los que no respetan el status quo. Puedes citarlos, discrepar de ellos, ensalzarlos o vilipendiarlos, pero lo que no puedes hacer es ignorarlos, porque ellos cambian las cosas, empujan hacia adelante a la raza humana. Y aunque algunos puedan considerarlos locos, nosotros vemos en ellos a genios, porque las personas que están lo bastante locas, como para creer que pueden cambiar el mundo, son las que lo logran. Si el siguiente podcast va a ser escuchado por personas ingenuas y crédulas, aviso a oyentes. Es explícito. Puede que se digan tacos, palabras malsonantes, etc, etc. Vamos, que no tienen pelos en la lengua. ¿Se entendió joder? Y ahora sí, llegan los irreverentes, incorregibles, políticamente incorrectos, con opiniones poco meditadas y con risa fácil. Con ustedes, los participantes de hoy. Muy buenas noches, tardes, días, madrugadas. Ya estamos por aquí otra vez. Pues nada, hay gente que había entrado al directo y no funcionaba. Pero bueno, ya está solucionado. Se lo dará a Carlos Osorio, a Johnny Milton 1, a Jincho Pench, a Favorito 83, quien anda por ahí, Sergio Saya, Benjamín, Inglés Delgado. Dicen muy buenas. Pues nada, saludar a todo el mundo. Ya estamos 25 de mayo, martes 25 de mayo del 2021. Son las 22.04. Así que nada, nosotros ya empezamos el directo y tenemos tres temas más o menos. Tres temas que seguramente van a volarles sobre el iMac, Infix, HomePod, 14.6 de iOS, el tema de pérdida, sin pérdida de sonido. También sobre el Apple TV, el nuevo Apple TV, lo que se puede llegar a hacer. De momento está en beta. Así que temas interesantes. Voy a presentar aquí a los compis. ¿Qué tal, Lucas? Muy buenas, tío. Muy buenas. ¿Qué tal? Pues aquí un día más y ya estamos a martes y como siempre ha contado citas interesantes. Voy a hablar a Pepe Ludi, a Valtar, Eloy, dice la señora del tejado. Sí, ha vuelto la señora del tejado. No sé por qué ha vuelto. Eso hay que preguntarle ahora a Adrián. Adrián, ¿por qué ha vuelto la señora del tejado? ¿Qué ha pasado? Nada, me la pidió Rafa. La ve extrañar. Ah, vale, vale, vale. Ha sido la petición de Rafa. Vale, vale. Perfecto. ¿Qué tal, Adrián? Muy buenas. Hoy es 25 de mayo, día de fiesta que se cumple en Argentina. Así que un saludo para todos los argentinos. Nada, bien, todo perfecto. Fiesta patrias. Es una fiesta patrias, sí. Un saludo para los argentinos, entonces. Y la conformación del primer gobierno patrio. Dark Politic, dice, está de permiso, no sé a qué se refiere. Ah, la señora del tejado, me imagino. Lo dirá. Alfoygle, dice, muy buenas. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Retromatic? Que acaba de entrar así in situ. ¿Qué tal, Retro? Yo creo que iba a entrar con la camiseta del Athletic. ¿Me veis ahora? A ver, no. Pero vamos a ver. ¿Me veis, me veis, me veis? Sí, 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 sí. Ahora, perdóname. Te oímos, te oímos, pero no te vemos. ¿Cómo que no me veis? Propicia noche, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pero no ibas a entrar con la camiseta del Athletic. No, que no te lo vas a creer, pero yo no tengo camiseta del Athletic. Joder, me cuesta encontrar talla, macho. Ah, claro. Escusa, excusa. Que parece que estoy gordo, pero es verdad. Tío, ¿te compras dos y te haces una? No, me puedo poner la bufanda si queréis, pero vamos, yo creo que ya he hecho suficiente. Póngate la bufanda, por lo menos. Ya he hecho suficiente. Lucas, ¿has llamado gordo a Retro? ¿Cómo que te haces dos? Nada, me da igual. ¿Te compras dos y te haces una? ¿Cómo es eso? Oye, ¿me encuentras tu talla? Lucas, la próxima vez que quedemos presencialmente... Me vas a hacer, me vas a ocultarte, me vas a... Va a sonar fatal, te voy a dejar que me toques. ¡Ay, por Dios! Que me toques bien, que me palpes. Pero yo tampoco te he visto en gordo, pero bueno. En todo el perímetro. Sí, claro, tú no me ves gordo, no seas jodido. Tú no ves gorda a nadie, jodido. O sea, lo vas a dejar que lo palpe. O sea, ojo a lo que pides. No, no te preocupes que yo de pectorales para abajo no palpo. Vale, vale. Me hace un hijo. Ten cuidado. Ten cuidado con lo que pides. Sí, macho. Tiene más peligro. Aquí tengo una captura, que es una beta de Apple TV, donde se puede ya reproducir, obviamente con el nuevo ojo, con el nuevo Apple TV 4K 2021. Obviamente aquí, como podéis leer, canal de retorno de audio, entre paréntesis beta. ¿Qué quiere decir con esto? Que los que tengan el Apple TV 4K 2021, cuando salga la versión oficial, que de momento, como voy a repetir, está en beta, vais a poder utilizar el sonido de vuestra televisión, se va a poder salir a los HomePod, obviamente. O sea, que... Lo que pasa es que eso es rizar el rizo, ¿no? O sea, de la tele lo mando al Apple TV por HDMI y el Apple TV lo manda por... Por Wi-Fi a los altavozos. Por Wi-Fi. No sé. Supongo que no te dan en cuenta para el retardo, pero joder, va a ser ahí un... Sí, no creo que sea la tensión. No creo, pero joder. Es lo que comentan aquí, SimpleMid73. Si no hablas de fase con la imagen, yo creo que tienes que tener muy buena Wi-Fi. Tienes que tener muy buena... Hombre, obviamente, va a ser eso. O sea, tienes que tener buena Wi-Fi. Yo, nada, yo espero cobrar este mes y poder comprar al menos uno de momento. Que sí, de verdad, nos hace falta uno. Y pues eso. Seguramente caerá a finales de mes o primeros de mes. O instalaré la beta para hacer la prueba. Porque Alex, en el grupo interno que tenemos, preguntó si tenía el Apple TV el último. Le dije que no, no hay money de momento. Así que esperar a fin de mes y poder pillar uno. Y poder hacer una prueba también con esta beta. A ver qué tal va el tema del desfaso. Porque eso es importante. Porque, joder. A mí alguna vez al principio recuerdo cuando lanzaba un vídeo de YouTube. Desde el iPhone al Apple TV y salía por los HomePod. Había un pequeño retraso. Quieras o no, molesta mucho, Adrián. Ese pequeño desfase que tiene. Sí, suele pasar en ese tipo de lags. Pero bueno, supuestamente esto no va por Bluetooth. Va por Wi-Fi. O sea que el protocolo no se supone... Es más ancho, ¿no? Sí. La verdad que desconozco muy bien todas las características técnicas del protocolo. Pero creo que no va a haber problema. No creo que haya problema. Pero bueno, es un tema más para la gente cibarita del sonido, por decirlo así. Dice SimpleMix73. Dice, espero que haya un ajuste fino del desfase porque lo veo al segundo, lo escucho. Saludar aquí a Sonia que anda por ahí. Dice, buenas noches. ¿Qué tal, guapa? R García dice, muy buenas noches, crack. Y Johnny Milton dice, a Ira siempre le hace falta manzanas en casa. A ti no. A ti también te falta. Saludar a Jordi Veltra. Entonces, esto del HomePod es una chapuza para corregir un gran fallo del HomePod, que no tiene un puerto de audio. Pero si lo pueden solucionar con software, ¿cuál es el problema? Pues que vas a seguir estando bastante limitado. Es que no sé, ¿por qué no le han puesto una toma óptica? Hay cosas de Apple que yo de verdad a veces es que por más vueltas que le doy, no lo alcanzo a comprender. O sea, sacas un altavoz que es la leche, porque el HomePod suena de puta madre, ¿vale? Yo no he tenido ninguno, he tenido un mini y joder, sonaba espectacular. Y el normal suena mejor todavía. Coño, ponle una salida óptica de audio, tío. Óptica o un jack de 3,5. O un jack de mierda de 3,5, pero joder, ya, ponle un SPDIF, tío. No sé, es que yo, de verdad, Apple a veces no. Yo sé que como dice vuestro invitado que estuvo ayer, Emilcar, que el reino de Apple no es de este mundo. Y es que es así. O sea, yo a veces no entiendo, no entiendo. Estáis vigales, ¿sabes lo que es vigales, no? Sí, conexiones ópticas, cable, ¿verdad? Eso ya suena a los 80 o 90, ¿sabes? Suena muy viejo. Suena muy viejo, ¿no? Eso es para vosotros, lo entiendo perfectamente. Vale, pues nada, cuando puedas reproducir Apple Logos en tus auriculares Airpods Max o Airpods Pro, me lo puedo hacer. ¿Tú crees que yo, si quiero escuchar música de verdad, voy a utilizar los Airpods Max? ¿Tú me crees subnormal o qué? Ahora me saca unos Ifiman de 2.000 pavos y nos deja a todos. No, pero Irra, entonces, ¿tampoco utilizarías tú unos auriculares con cable? Pero lo vuelvo a repetir, ¿me creéis tan subnormal? ¿Pero qué es que somos salvajes ahora usando cables? Simplemente esto, si yo quiero escuchar música de verdad con una consola o una interfaz de audio, un DAC con cable, obviamente porque quiero escuchar calidad. Si me quiero tumbar al sofá y quiero estar tranquilo, me pongo los Airpods Max de suena un momento y listo, ya está. Y tampoco pido calidad alta resolución, por supuesto, ¿no? Para nada. O sea, hay momentos. Hay momentos que sí me siento aquí, como estoy ahora. Mientras que estoy haciendo cosas, me escucho la música, buena resolución, buen sonido, buena calidad y listo. Pero tampoco soy tan tonto. O sea, que hay un máximo en los Airpods Max, ya simplemente por el tema de hardware. O sea, que no, tampoco hay que ser tan, tampoco es joder. Dice, no son sus auriculares, son mis auriculares, dices. Hombre, pero lo puedes dejar un momento. Perdón, perdón. Así que, para los frikis del sonido, obviamente, no vais a usar los Airpods Max, está clarísimo. Eso es para la gente, pues, de la calle común, normal, que va y le gusta el diseño, le gustan los Airpods Max, y porque también es Apple, por la marca, y se los compra y ya está. Pero no es para un friki del sonido. No. Creo que la gente también no lo entiende. En el tema del HomePod, lo mismo, Apple, el sentido de los HomePod es para usuarios de Apple y a los que no le interesan los cables, básicamente. Que estaría, molaría que tuviera una entrada Jack. Pues sí, también, porque... O sea, son para Jack. Son para ti. Claro, son para gente como yo, que no, pues no me hacen falta en cables, tío. Yo, mientras menos cables tenga, mejor. Es cierto que para ciertos momentos o para cierto trabajo, sí, es necesario, como ahora el podcast. Necesito para el micrófono un cable XLR, necesito una interfaz. Es diferente. Al final esto es un trabajo. Es un hobby, pero es un trabajo. Y para este tipo de trabajo de audio, o para vídeo, por ejemplo, necesitas un buen ordenador, una buena tarjeta gráfica. Son para gente puntual y trabajos puntuales. Pero para que te tumbes en tu casa, tío, escuchar música, tampoco hace falta cables, vamos, de por medio. Es cierto que hay gente que sí, que le gustan los cables, como vosotros, y se entiende. Se entiende por vuestra edad. Pero yo, un chaval de 30 años, pues oye, los cables como que ya han pasado de moda. ¿Sabes lo que te digo? Me encanta, me encanta, dice para nuestra edad que necesitamos cables. No, no, no. Entiendo que por vuestra edad, por la edad de Decker y compañía, pues os haga falta el cable. Pero a todo el mundo no le hace falta el cable. Como a todo el mundo, que esta conversación la tuve, creo que con Retromática, en el chat hace un par de días, creo que fue el fin de semana, ¿no, Retro? El tema de las entradas, ¿no? De los ordenadores, ¿te acuerdas? Ah, sí, 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 sí. Decía, claro, entiendo que para Retromática, sí, le haga faltan 8, 10. Mientras más entradas tenga, para él mucho mejor. Mejor, mejor. Mejor, mientras si tiene 4 HDMI, pues mucho mejor. Como si fuera una televisión de 75. O sea, 4 monitores. ¿Qué necesita? ¿2 jack? Pues 2 jack. Para él mucho mejor. Pero para, por ejemplo, Lasery, o para mí, bueno, para mí aquí sí, pero para mi día a día no necesito 6 entradas en el Mac, por ejemplo, ¿no? Para ella tampoco. Igual tiene, creo que, 4 entradas y usa una. Le sobran 3. ¿Y qué hace? Se las tiene que comer con patatas. Ese tipo de cosas. Dice, Sonia, que eso no va con la edad. Sí, 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 va con la edad. Sí, va con la edad. Ellos están acostumbrados a los cables. Bueno. Yo pienso yo igual que Sonia. ¿No tiene que ver nada con la edad? No, para mí tiene que ver con la profesión que ejerces. Y más que la profesión es si realmente... La pandilla de los cables. No, el grado de la calidad que tú necesitas. Necesitas un ancho de banda lo suficientemente grande que una conexión inalámbrica no te da, pues vas a tener que usar el cable, aunque tengas un chaval de 18 años. No sé si me entendés. Pero a alguien, por ejemplo... Te doy un ejemplo. Te compras una Blackmagic 8K. Vale. Tienes que conectar a un disco duro externo de SSD ultra rápido. ¿Qué? ¿Lo conectas por Wi-Fi o por Bluetooth? ¿Lo conectas? Ahora tú coges y se lo preguntas a alguien de la calle. Coge el primero y... Claro, por eso te digo. No tiene que ver con la edad. No tiene que ver con la edad. No tiene que ver con la edad. Tiene que ver con la profesión y con el ancho de banda que tú necesites. Por ejemplo, una Blackmagic de 8K vas a tener que conectar con un puerto, posiblemente Thunderbolt, y vas a necesitar un cable. ¿No está? No estoy de acuerdo. Yo creo que es bajo lo que tiene que ver con la edad. Os obcecáis con el tema del cable. Hay momentos que no hace falta el cable. A mucha gente no le hace falta cables. Es que a mucha gente... Es que es verdad, Adrián. Al 90% de la población mundial no le hace falta el cable. Pero no es el 80%. El 80% de la población mundial no edita en 8K. El 80% de la población mundial no le da igual si escuchas sonido. Ese 8-10% pues sí. No se va a ir a unos HomePod si trabaja en audio. A ver si me explico. Por eso te digo que está bien, pero el ejemplo está mal. No tiene que ver la edad. Tiene que ver la profesión que tengas. Y las necesidades. Ya, la edad de la cachondeo. Ahora que te lo tomes tú en serio ya es tu problema. No, no, yo no tengo ningún problema. No, yo tengo claro la edad que tengo. Y yo, no te jode que yo voy a ser con los 40. Si es que también somos bobos. Lo que digo es que lo de la edad es un cachondeo. Lo de la edad siempre está aquí en juego. A mí me llevan, no, que tú no tienes puta idea porque tienes 36 años. Yo tengo 60 o 50 y sé más porque tengo más años en el mundo Apple. No, no tiene nada que ver. Aquí siempre el cachondeo de la edad es de siempre. Tampoco me distingue las cosas a la ligera. ¿Os imagináis dentro de, para algunos, 20, 30, 40 años? Tú ya estás bajo tierra. Yo espero que no, macho. Todos ahí en la residencia de ancianos. Retromática. Estás hablando de 40 o 50 años. No, bueno, me da igual. 20, venga, vale. No llegas a los 100. A los 100 no llegas ni de coña. Venga, joder, que yo no tengo, tío. Que tengo 46 castañas. No me jodas, tío. No me jodas, tío. Ya estás bajo tierra. Imagínate con 70. Bueno, venga. Poner la cifra que queráis, macho. Que estoy guerrero. Yo no sé qué habéis cenado esta noche. Café con tonterías, a ver. Es buena, ¿eh? Me lo tatuó. Imaginaos en la residencia de ancianos ahí discutiendo. Pues yo quería que el jopo llevara toda la ética. Tú eres un pringado. Te tenías que haber comprado un DAX. Los DAX son todos una mierda. Te voy a meter el cable por el... Te metes el cable por el orto. Te voy a hacer el enema con un cable. A vosotros sí me los imagino así tal cual, macho. Totalmente. Pero vamos, verídico, verídico. Pero bueno. Yo creo que me pongan en una residencia friki. Totalmente. Con Julio y ahí a Borja. Hombre, llegarás a que las residencias sean frikis. Porque la generación de gente que ha estado con la tecnología obtendrá 80 años y se habla de tecnología. Y es más, o sea, las discusiones. Yo, o sea, imaginaos ahí discutiendo todos los abueletes cuál era mejor. Si la Super Nintendo o la Mega Drive. Exactamente. O sea, ya no será la historia de la Guerra Mundial, sino la historia de cuál mejor sistema operativo, qué móvil fue el mejor y todo eso. Totalmente. Y las historias antológicas serán. Ahora el tema del audio sin pérdida también es un drama, por las redes y por los grupos. O sea, es un drama. Yo el día de hoy me sigo sin enterar, tío. ¿Qué quieres que te diga? El 80% de las personas que usan inalámbrica le va a dar igual. Le va a dar igual. Y aunque lo tenga, no se van a dar ni cuenta. No, no, no. Ni saben. Y da igual si la mayoría lo utiliza con Bluetooth. O sea, que ni siquiera con Wi-Fi. Así que. Dice, ir a una residencia de Apple. Hombre. No estaría mal en el futuro que crea una residencia. Tengo que capaz de hacer una residencia para... Dice, Sonia, los tres en residencia peleándose por cables del suero. También. También, también. Dice, Johnny Milton, dice, pero siempre requeriremos cables. No, no estoy de acuerdo. Yo no. Yo requiero cable en este momento del podcast. Luego, 23 horas del día no requiero cable. Yo utilizo todas las cosas sin cables. O sea, no sé a qué te refieres. A menos que seas un profesional de algo. Pues sí, estarías todo el día necesitando entradas o cables. Pues sí, lo puedo entender. Pero yo personalmente no necesito cables. Es un mes 50. Dice, en un mes 51 años. Es verdad. Control DJ dice, estamos aquí para pasar el rato. Para aprender y divertirnos. Exactamente. Para eso estamos. Eso es. Bueno, pues... Sin cable. Vamos a divertirnos sin cable. Hay algunos que están más cerca del asilo que otros, ¿eh? Claro. Por ejemplo. Joder. No, pero sí. El cable va a seguir dando mejor estabilidad. Y básicamente, cero interferencia. Sí, eso está más que claro. Si utilizas cable, es mucho mejor. Eso, vamos. Uo, Wi-Fi, da igual. Todos tienen una pérdida. Y tienen algo de inestabilidad. Porque dependen de otras cosas. El cable, si te va mal el audio, es porque el cable está mal. O porque has comprado un cable de 2 euros en vez de 15. Y si el HomePod mini y el HomePod normal utilizan ACC para asegurar una calidad de audio excelente. El soporte de formato sin pérdida vendrá en una actualización de software futura. Vale, además de la 14.6 que se lanzó ayer, que se encuentra en la versión RC de salida inminente, Apple ya ha lanzado la semana pasada la primera beta de 14.7 en resto de sistemas. Es posible que en la beta de TVOS 14.7, la que estábamos comentando hace un momento, el sistema operativo HomePod sea la que traiga este formato en los altavoces. Aquí es el problema, lo que comentaba Retromática. Dice, en el mismo documento, Apple ha confirmado algo que ya sospechábamos, que el formato sin pérdida en Apple Music no se podrá retransmitir por el Bluetooth. Creo que aquí los habíamos todos. Todos los altavoces y auriculares inalámbricos utilizan una versión u otra de Bluetooth. El HomePod se conecta a Wi-Fi. Aquí es la gran diferencia de estos altavoces con los auriculares, que los altavoces se conectan via Wi-Fi. Por lo que ni siquiera los AirPods y los Beats sin cable pueden disfrutar de este nuevo formato. Apple aclara que cuando tengamos en el dispositivo elegida la resolución Hi-Fi, la música se reproducirá igualmente en unos auriculares Bluetooth. Sin embargo, no se escuchará en el formato sin pérdida, sino en el habitual. Eso es lo que comentábamos. Apple ya lo ha confirmado, que es lo que ya sabíamos. Así que lo interesante de esta noticia, chicos, es que en el HomePod sí se podrá llegar a escuchar el formato de Hi-Fi. ¿Qué te parece Retromática? Por el tema de la Wi-Fi. Pues hombre, que dependerá mucho de tu red. De la banda ancha que tengas, obviamente. Claro, claro. Si la banda es ancha o es estrecha. No sé qué quieres decir por eso. De todos los vecinos que tengas a tu alrededor. A ver, yo lo he pensado algunas veces. Y es que Apple muchas veces diseña tecnologías para todo el mundo, pero las diseña pensando muchas veces en su propio mercado local. Y es que hay que pensar que, por ejemplo, en Europa se utiliza más la vivienda en pisos, en bloques de viviendas. Claro, la densidad de interferencias electromagnéticas que tú tienes en Estados Unidos, comparado con la densidad de interferencias electromagnéticas que tenemos en un piso, en una ciudad europea, no tiene nada que ver. Por eso lo decía yo. Por eso hay muchos productos inalámbricos que en las análisis de Verge o los análisis de Gizmodo o los análisis son la hostia. Compras un sistema de Red Mesh y va a hacer el análisis. Este sistema de Red Mesh es la leche, claro, para vivir en una casa y tu vecino lo tienes a 200 metros. Pero cuando vives en un piso de 70 metros, como vivo yo, que tengo prácticamente no en los 360 grados en todos los ejes, pero sí en vertical. Yo tengo un vecino abajo, un vecino al lado, un vecino al otro lado y un vecino arriba que tiene un internet. Y todo eso hace interferencias. Y todo eso funciona muy bien en una casa en Estados Unidos, en un barrio residencial de Wichita. Pero en un piso en Madrid, en Barcelona, en Bilbao, pues no funciona igual. Y es algo que no tienen en cuenta. Claro, por eso es el tema de los cables, la interferencia que te puede dar Bluetooth, hasta incluso, como dices tú, la Wi-Fi. Y los anchos de banda, a veces los anchos de banda se reducen porque el espectro radioeléctrico es finito. Tiene un principio y un fin. Para eso, el 5G es malísimo, un Wi-Fi. 5G de 2 Hz. Sí, el 5 Hz de lo que es la Wi-Fi 5G. Ah, la Wi-Fi de 5 GHz. Sí, la Wi-Fi de 5 GHz. El otro se llama 5G. El otro es diferente. No, pero no recomiendo nunca utilizar esa Wi-Fi porque se cae 2x3. Entre un poquito más, adiós, se cae. Pero eso no es problema de las interferencias que tengas. Eso es que, vamos a ver, la propia tecnología, cuanto más tú subes la frecuencia, más atenuación tienes de señal cuando tienes que atravesar obstáculos. Así, dicho, abrocha goma. Claro, o sea, hay una explicación técnica para eso, pero cuando tú subes la frecuencia, baja el nivel de cobertura en función de los muros que te atraviesas. La señal se va atenuando mucho más que una señal de 2,4 GHz. Pero cuando estás cerca, una señal de 5 GHz te llega más ancho de banda que una señal de 2,4. Por ejemplo, que se vayan al canal de Majosan y revisen los vídeos que estás haciendo. No, es que más estable. Es que más estable una de 5 que una de 2,4. No. Tampoco es así. No, no. Tampoco es así. Yo lo he comprobado y al principio con los HomePods, el HomePods funcionaba como el culo. Se desconectaba cada 2x3. Esto depende mucho, mira, depende mucho de tu casa, de las interferencias que tengas alrededor, de los materiales con los que está hecho la casa. Claro, yo tengo en el medio retro, en el medio, la cocina es todo lleno de azulejos. Claro. Ahí para que pase te cuesta. Yo, por ejemplo, tengo un patio en el centro. Mi casa tiene forma como de U, ¿vale? Y en, digamos, en el hueco de la U hay un patio interior, un patio de luces, y eso es un infierno radioeléctrico. Yo le llamo el agujero negro. Yo le llamo el pozo negro o el agujero negro. Ahí se pierde todo, ¿no? Porque ahí la señal empieza a rebotar en ese patio interior que está diáfano desde el tercer piso hasta el bajo. Es un hueco, lo que es un patio interior, vaya. No tiene paredes, no tiene suelos. Y claro, ahí entra la señal y entonces de un punto a otro de la casa no me llega. Me llega muy mal. Entonces tuve que mover el router al centro de la casa. Perdón, mejor dicho, montar un punto de acceso Wi-Fi en el centro de la casa y dar una cobertura más uniforme. Pero es que depende, depende de la casa. Yo he tenido clientes hace muchos años cuando tenía tienda de informática que me pedían una instalación de Wi-Fi y vivían en el centro de Madrid, al lado, por ejemplo, de un juzgado y aquello era un infierno, aquello era un show. Porque tú llegabas, montabas un router, un punto de acceso Wi-Fi y te funcionaba cinco minutos. A los cinco minutos, un inhibidor de frecuencia te lo había tumbado. Y ya no tenía Wi-Fi. Entonces había que cablear toda la casa y poner un punto Ethernet en cada habitación porque era imposible completamente, o un despacho de abogados o ese tipo de cosas, era imposible tener Wi-Fi porque tenían inhibidores de frecuencias en los alrededores y era imposible. Entonces, todos estos productos para los americanos le funcionan estupendamente en su barrio residencial de Wichita, pero no en un piso en Madrid o en Barcelona que tiene mucha más densidad de señal electromagnética que allí. O sea, ojito con esto porque hay que tenerlo en cuenta. Yo tengo, por ejemplo, tres satélites en casa que seguramente añada un cuarto en diferentes puntos de la casa porque, claro, tengo muchas puertas, muchas paredes. Tengo dos habitaciones, dos baños, uno pequeño con azulejos. Tengo la cocina, como he dicho, con azulejos. Y, por ejemplo, yo ahora mismo dejo el iPhone aquí y estoy con los AirPods, Adrián, y me voy al baño grande que lo tengo a mitad del pasillo y en cuanto entro al baño empiezan las interferencias. Y lo que esté escuchando en ese momento se va cortando. Y lo metrás con el Apple Watch, que es el problema del móvil. Ese tipo de cosas. Sí, por el tema de las azulejos es muy complicado. Si tienes una casa donde hay varios puntos y tiene azulejos es muy jodido. Mira, electrodomésticos, ¿vale? Yo dejo el móvil en un extremo de la casa que es donde estoy hablando ahora mismo. Me voy y dejo el móvil reproduciendo música con unos auriculares Bluetooth. Me marcho al otro extremo de la casa que es la cocina y sigo escuchando perfectamente el audio. Abro la puerta de la nevera y me pongo detrás de la puerta de la nevera y se deja de escuchar. Porque la nevera es de metal, evidentemente. Te hace la jaula de Faraday. Te hace una jaula de Faraday. Y entonces, si por ejemplo, tienes electrodomésticos de por medio o tienes tuberías, paredes llenas que hay algunas casas porque tienen un paño, un muro donde bajan todas las conducciones de agua, etcétera, etcétera. Entonces, son tuberías de metal en buena parte, en otra parte son de PVC y el agua también es un brutal atenuador de las señales. ¿Sabes cuál es la jaula de Faraday? El microondas. También, otra jaula de Faraday. Mete ahí el iPhone, cierra la puerta. Sin embargo, fíjate... No le des al botón para arrancar. Fíjate, tengo sensores de temperatura de Xiaomi. Tengo un sensor de temperatura dentro de la nevera, pegado dentro de la nevera, y funciona. Ese va por Zigbee. Y ese, desde la central de domótica de Xiaomi que está en el salón, me llega. Estás en mute, Adrián. Y vale. Digo que tiene... El Zigbee tiene una frecuencia mucho más pequeña, ¿sabes? Y es por eso. Tendrá una frecuencia más... O sea, tendrá menos frecuencia, efectivamente. No sé en qué frecuencia mide Zigbee. Ahora que lo dices... Andará en, no sé, 400 MHz. No en gigahertz. Debe andar en megahertz. Pues mira, lo voy a mirar porque es que es curioso. ¿Tú te acuerdas antiguamente la radio, la Spica, o lo que fuera, lo que se llama onda corta? Mira, 868 MHz, efectivamente. Sin embargo, con 2.4, que es Bluetooth, no te llega. Son gigas, claro. Claro, claro. Porque es el tema de frecuencia. ¿Te acuerdas la onda corta? La famosa onda corta que podían hablar, no sé, desde Argentina a España, dependiendo de que chocaba la ionósfera, no sé qué. Sí. Bueno, emiten varias frecuencias de Zigbee. Estoy mirando aquí. En Europa tienen la 868 MHz. CIOs. En 915 en Estados Unidos y luego la de 2.4 para todo el mundo. Sin embargo, a la hora de diseñar dispositivos, las empresas Trump siempre por la banda 2.4, por ser libre en todo el mundo. Pues ya os digo que este cacharro dentro de la nevera funciona. No sé cómo, pero funciona. Pues más que todo recomendamos a la gente que tenga el nuevo HomePod 4K 2021. Yo, próximamente, en cuanto pueda, por supuesto. Apple TV. HomePod. HomePod 4K 2021. 2021. Ese es el nuevo. Ese es el nuevo, el que va a salir este año en el evento. Aunque Apple ya está avisando de que va a haber más dispositivos de audio. Ojo, eh. Sí, eso me sorprende, Irra, que diga Apple que va a haber más dispositivos de audio y claro, ahí te entra ya. No, 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 que están preparando diferentes dispositivos de audio. Claro, o sea, ¿qué van a preparar? ¿La barra de sonido de Apple? No, los Airpods, las renovas de lo que yo dije que iban a presentar la Keynote anterior y que no presentaron. Sí, que esperaba. Es un dispositivo de audio. Se esperaba, no sé quién dijo, para el martes pasado, ¿no? Eso, los Airpods 3 en colores. Hace una semana que tendrían que haber salido, ¿no? Pues eso, el Apple TV, perdón, el Apple TV 4K 2021, pues en cuanto salga la versión oficial, que es la que, sí, ahora mismo está en beta, vais a poder utilizar el sonido de vuestra televisión en vuestro HomePod. Imagino, quiero pensar que si estás jugando en tu televisión a la PlayStation, la que tengas, y tengas la salida de la televisión al HomePod, se pueda reproducir. Entiendo que sí. Entiendo que sí se va a poder. Porque este nuevo Apple TV 4K 2021 tiene una nueva entrada HDMI 2.1, que es el que puede hacer ese tipo de gestión. Y a veces tendrá dos, uno de entrada y salida, ¿no? No sé cómo era, porque irá del HDMI de la PlayStation 5 al televisor y después que va a haber otro del televisor al... Como está ahora, yo ahora mismo tengo HDMI normal, la 2.0 a la televisión. Sí, pero es una entrada. Es una entrada que va a la televisión. Claro, como no lo hagan igual, con una entrada y luego de la televisión es como el que tiene una barra de sonido, es lo mismo, le conecta el audio. Entonces entiendo, quiero entender que si yo ahora enciendo, vamos a suponer que yo tengo la BT, tengo el Apple TV 4K 2021 y ahora tengo la PC 5. Yo enciendo, la PC 5 está en el HDMI 1 y el Apple TV está en el HDMI 2. Entiendo que si yo lo tengo configurado el Apple TV para que la salida, todo lo que esté reproduciendo en la televisión salga por los HomePod, entiendo que si yo enciendo la consola, el sonido que esté reproduciendo salga por los HomePod. porque... Claro. Estás en mute otra vez, Adrián. Digo, sí, tienes razón. Digo, eso no dependerá del televisor también. Yo creo que también, la has clavado. Yo creo que serán las televisiones más modernas que puedan hacerlo. No, no. Cualquier televisión que tenga más de un HDMI. Dice, Simple It Me 73, así es. Entiendo yo eso, que se va a poder, porque mucha gente no podía hacer unidad de la gente, al menos en el grupo donde nosotros estamos, que es el del podcast, y en el de HomePod y HomeKit que tenemos ahí en Telerand, que es exclusivamente para ese tipo de altavoces y domótica, la cantidad de gente retro, Adrián Lucas, que pide que cuando analices se va a poder utilizar el tema del sonido de la PC5 que salga por el HomePod. Sí, pero vamos a ver, hay un tema que ahí acaba de decir uno de los oyentes. tendría que ser el HDMI ARC, ahora me acuerdo. El ARC, ¿cómo que no? Ese es el directo, ¿no? No, el HDMI ARC es una función que tiene, o sea, es como que no solamente entra, sino que tiene entrada-salida, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, debería estar conectado, supongo, el Apple TV a través de este conector y la otra PC5 a través de un HDMI normal. Lo que pasa es que la mayoría de los televisores media gama para adelante suelen tener algún HDMI ARC, pero uno solo. Por ejemplo, mi televisor tiene tres HDMI, pero uno solo es ARC. Sí, los directos que tú enchufas el Apple TV. Y los que son media gama, o sea, de 600, 700 euros para abajo, suelen no tener ninguno de esos. Claro. Dice aquí Inarduan, dice, exacto, Adrián, Control DJ dice, correcto, es lo que estás comentando. Por aquí, José Casay dice, tienes que tener conectado el Apple TV al conector ARC, dice por aquí. Por aquí, dice José Casay, yo tengo el piso de 70 metros cuadrados, el router lo tengo centrado en el centro del piso, en el salón, tengo cobertura por todos lados, pero me pongo enfrente del fregador, tenemos un fregador de aluminio y pierde la cobertura por completo. Doy un paso para adelante, para un lado, para otro, ella recupera la cobertura, es el único sitio de la casa donde no me llega la Wi-Fi. Y tengo un router Era la canción de Susa, un pasito para adelante, un pasito para atrás. Y tengo el router con señal 2,4 y 5G, no tengo red mallada con 40 dispositivos conectados, dice aquí José Casay, es un saludo para él. De verdad, el canal de Manjosa. Totalmente, es el periodísimo. Adri, el que dices tú es el que si conectas el Apple TV y enciéndese el Apple TV automáticamente se enciende también la tele, ¿no? No lo sé, es que no tengo ningún dispositivo con el HDMI. Yo ese lo tengo puesto, lo tenía puesto en una de las televisiones que tuve, lo tenía puesto para el Apple TV y luego otra entrada HDMI lo tenía puesto que lo configura la televisión como sonido y como sonido era la barra de sonido. entonces cuando yo encendía la tele la barra de sonido se encendía. Y básicamente lo mismo. Sí, 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 pero está pensado para el Home Theater, ¿sabes? Para ese tipo de... Claro, si el HomePod, si saca un HomePod nuevo y tiene esa entrada HDMI, pues entonces sí que se podrá hacer. Qué pesado con las entradas en los HomePod, de verdad. Sí, que la va a tener, que la va a tener y ya lo verás. Seguramente, no te digo que no, seguramente porque ya igual están pensando para el tema de home cinema, entonces ahí sí es necesario conectores, ahí sí es necesario cables y sus entraditas que aquí Deka, Retro y Adrián van a saltar de la alegría porque serán los primeros en comprarlo. Claro, el tema es, ¿dónde ha puesto la gente? La mayoría de personas han puesto los HomePod, los primeros, los classic, pues al lado de las televisiones la mayoría de gente. Pues entonces, ya que está la de la tele, oye, pues un cablecito que no es para... Lo mejor es ponerlo en cada punta de la casa para que la... Sí, ya, pero bueno, hay gente que no, que la ha puesto cerquita. Adrián, vamos al último tema que este es interesante del iMac, 24 pulgadas, con la compañía esta, la empresa IFIX. Y Fixit. Y Fixit. Nada, que compraron uno y lo desarmaron y bueno, cosas así que vimos interesantes, entre comillas, vieron que el... que la parte, digamos, la placa es muy parecida a la del MacBuguer. Después hay otra cosa interesante que yo no sabía, que es la manzana detrás del iMac de 24 pulgadas. Yo pensaba que estaba grabada en láser en el aluminio y no, está recortada en aluminio, ahí está, y debe tener un plástico, un metacrilato, y eso lo hicieron para poner ahí una antena. Ahí tienen las antenas de radiofrecuencia, supongo que será la del Wi-Fi, la del Bluetooth. está puesta justo detrás de la manzana. ¿Qué le podrían haber iluminado? Pero bueno, nadie la ve. Total, ahí nadie la ve, ¿no? Del lado de detrás. Si no la pusieron adelante iluminada de la manera de detrás. Ya te digo, ¿no? ¿Qué más? Nada, después están los dos ventiladores. Es curioso, detrás de... O sea, esa placa cuando la sacaron de la parte de abajo, el CPU, el M1, tiene puesto un disipador térmico con pipeta de cobre, el clásico disipador. Cosa curiosa, porque yo creo que en el MacBook Pro el M1 no traía este disipador así con unos radiadores pequeñitos, con dos ventiladores. O sea, digamos que entre comillas, entre todos los M1 que han salido hasta ahora de Apple, este es el que mejor disipación tiene, ¿no? Yo supongo que también será porque, bueno, al final de cuentas ahí adentro también está el calor de la pantalla de LED, ¿no? Que eso debe dar calor, cosa que por ejemplo en el Mac Mini M1 y en el MacBook Pro M1 como la pantalla está retirada, pues no era tanto calor, por eso supongo que hicieron esas disipaciones, ¿no? Pero bueno, en principio debería funcionar mejor, o sea, no debería entrar, bueno, creo que no hay ningún M1 que entre en Thermal Throttling, pero si en algún momento hay un software que lo pueda hacer calentar este tipo de procesador. Adrián, ¿qué vemos aquí? Mira, que me dijiste antes. eso es una cosa curiosa, ¿no? Nunca lo había visto. Son dos baterías CR2016 de tipo, bueno, como la que tiene LayerTag y me llama la atención que haya dos ahí y es más que haya alguna porque que yo sepa, yo hace años que no veo baterías en los Mac que anteriormente servían para alimentar el BIOS, el EFI que tenía, pero esto no sé para qué es. Habla de un tema redundante, aquí lo tengo exactamente los de Fixit, los emplean, dice que es un tema de, espera un minuto, ¿dónde lo pone? Me llama mucho la atención, nunca había visto eso. Si te quedas sin pila, se va el almacenamiento a la mierda de ambos todos para que no se quede sin pila. Sí, dice que para el SEMO redundante, no sé, me parece curioso. Lo que está pensando, digo, no será un tema también para buscar el equipo, o sea, que tenga el tema del Bluetooth, porque al final este equipo tiene U1 o no. O sea, no tengo muy claro si este equipo venía con el chip U1. No te podría decir, ¿eh? Hombre, en teoría tendría que venir, ¿no? Claro, entonces puede ser que esta batería esté suministrando ese chip por si, yo qué sé, alguien lo desconecta. Claro, porque tú ten en cuenta que en un portátil siempre tienes algo de carga en la batería. claro, claro. ¿Vale? Y en un sobremesa tú desconectas el... Lo que no sé si en el Mac Mini también tiene eso. Pues no lo sé. ¿Esta qué parte estamos viendo? Destrípalo, destrípalo. Esa es la parte de atrás, casualmente esa parte es el... Digamos que es... Eso va apoyado con un poco de pasta térmica al procesador y tiene una pipeta de cobre hacia la derecha y hacia la izquierda que tiene como una especie de micro canales, o sea, como unos radiadores pequeñitos que es donde están ahí los ventiladores que le están dando aire. Acordemos que este equipo tiene dos ventiladores. O sea, en principio el MacBook Air no tiene ninguno, el MacBook Pro M1 tiene un solo ventilador, el Mac Mini un solo ventilador y este tiene dos. Por eso digo que a nivel disipación es mucho... A tener la pantalla pues probablemente haya un ventilador más. Sí, por eso supongo. Por eso es el que mejor disipación activa tiene. Y aquí es que estamos viendo la tarjeta madre se podría decir. Sí, la tarjeta madre dice que es muy parecida al tamaño a la del MacWear. Por ahí es la misma. Es gracia cuando decís tarjeta madre y cable de poder. Me encanta eso del cable de poder. Yo dije cable de poder. No, no, pero a veces con latinos siempre el cable de poder. Placa madre, mother board, el mother board. Aquí decimos la placa base. Adri, en este primer artículo porque creo que han dicho que van a dejar el resto para un segundo artículo. nos van a dejar con los dentes largos. No, no, ya está, ya pusieron la segunda parte. Ah, entonces, ¿han creado la entrada esta de la conexión de cable que sí es que era al final? Que se comentó muchas veces aquí de que era, probablemente sea fibra la conexión de Ethernet. Que la conexión fuese un punto de... No, ah, el tema del, me dices, la fuente de alimentación. Esa parte, esa parte no la ley. Ah, vale, vale. No la ley. Sería interesante saberlo. Sí, casualmente, bueno, para poder abrir la fuente de alimentación tienen que romperla directamente. no hay forma de arreglarla. Igualmente, esto tiene, normalmente, y Fixit pone siempre un nivel de dificultad. El iMac anterior, el de 2020, el de 27 pulgadas, tenía un nivel de dificultad de 4 para reparar y este tenía un nivel de dificultad de 2. Con respecto a la pantalla viene pegada, igual que el iMac 2020 es el mismo tipo de adhesivo. Aquí lo voy a enseñar, aquí está. Es, usa el mismo tipo de adhesivo y con una, una herramienta, así que es de plástico, como para cortar la pizza, que es que tiene como la punta una especie de... ¿Esta? ¿Esta imagen? Exactamente, eso es de plástico, eso gira y va girando y va rompiendo el pegamento que es en forma así porosa y bueno, después hay que sacar todo el pegamento alrededor de la pantalla y volver a poner y volver a poner pegamento nuevo. Oye, pero sorprende, el año pasado, o sea, el último de 4 de dificultad y este 2, o sea, más sencillo todavía. No, más sencillo no, 2 significa que es irreparable. Ah, o sea, contra el número baja, peor. Claro, calificación de reparabilidad, o sea, tiene 2. Aquí podemos ver las baterías, ¿no? Mira aquí, en la parte... Esas dos, es decir, me llama la atención, no, 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 hace años que no veo baterías dentro del mapa. Y además 2, porque pones una y dices, vale, pues una y ya está, pero 2. Sí, es curioso. Esta es la parte trasera, ¿no? Sí, esa es la parte trasera y tenés del lado izquierdo y del lado derecho son esas cajas de aluminio aparentemente que son, que hacen de caja de resonancia de los altavoces. Es curioso, alaban el volumen, o sea, lo que han logrado con el tema de audio Apple y bueno, está muy bien. Oye, ¿y cómo se ve el color lila? Porque era el color morado, ¿no? El que han desmenuzado ellos, ¿no? Sí, creo que el color, sí, creo que es el color morado. El púrpura, ¿no? No sé cómo lo llaman ellos en el imágenes. Sí, el púrpura. El panel aparentemente es de LG, no aparece la marca ahí en la placa, pero aparentemente según los de Fixit, porque ya han desarmado varios, es de LG. Y nada, no tiene, o sea, el diseño está muy, muy bien. Dicen que posiblemente que si no pides, hay una opción que puedes elegir, el iMac 24 ya Besa, con soporte Besa. Dice que mejor que lo pidas porque es imposible adaptarle un soporte Besa a este sistema. ¿Vale? O sea que si lo compras con la peana normal, después le quieres poner la Besa y na-na-y. No, imposible. Así que mejor pedirlo ya con el sistema Besa. Yo iba a hacer un chiste, yo es que mi monitor tiene sistema CER-BESA. CER-BESA. Y el que han dado unos sabios es el intermedio, ¿no? Porque el base, hasta incluso dicen que eso también viene con un ventilador, no con dos, o algo así he leído, ¿no? No creo que son, deben ser todos, de dentro deben ser iguales. Todos vienen con dos ventiladores. Bueno, pero fíjate el base que lleva solo dos puertos USB-C, el otro lleva cuatro. Sí, pero también ojo que los cuatro no son Thunderbolt 3 o 4. Ya, son dos y dos. Son dos y dos, con lo cual no sé, no sé hasta qué punto, porque no es que tienes cuatro puertos Thunderbolt 3, o perdón, Thunderbolt 4. Entonces, tenés dos puestos Thunderbolt 4 y los otros son USB tipo C, que serán USB 3.2, ¿no? O sea, hasta 10 gigabit. Con lo cual, no sé qué ventaja tenés. Tampoco tenés mucha ventaja de uno a otro. Así que, curioso. No sé, son todos, yo, fijaos que he tenido un M1 hasta hace poco, pero es que los míos todos están iguales, macho. Son todos iguales. Claro. Es que qué diferencia hay. Si te lo pones a pensar, si te lo pones a pensar, es como venderte, oye, la misma comida, pero con diferentes soportes. ¿habéis visto la mierda de render que ha hecho Procer? Del Mac Mini. Sí, bueno, yo lo vi por ahí. Ha sido su cuñado, joder. A ese hombre no le creo en nada, tío. Tiene ahí las entradas ahí todas juntitas, mogollón, entra para... ¿Sabéis lo que me gustaría ver a mí? Un Mac Mini del tamaño de un Apple TV, porque lo pueden hacer. Es factible, es muy factible. Me acaban de filtrar, el compañero Oliver, creo que está en directo por ahí, que hoy va a ser una... un diseño del próximo Mac Mini que veríamos, y el anterior fue con el iMac y lo calcó básicamente, y me acaba de pasar el en privado hace nada, dos minutos, porque hasta mientras estáis hablando, yo estaba ya teniendo las imágenes aquí en directo. Así que, obviamente, os lo voy a enseñar ahora, pero os recomiendo también que vayáis al canal de Oliver, en cuanto nosotros nos vayamos, que es en breve, para que podáis ver el diferido, si queréis, de cómo lo ha creado en directo el compañero Oliver Naván en su canal de... Alioli se llama su canal, ¿no? ¿O sigues llamándose? Sí, no, los Masains. Se dice Masains, ¿no? Sí, se dice Masains. Exactamente, así que os lo voy a poner. Venga, para la gente de aquí... Sí, en realidad se puede hacer porque está medio vacío y si sacás el cargador, está muy bien. Eso sería el Mac Mini Pro. El Mac Pro Mini. ¿Pro para qué? ¿Pro para qué? Pro para nada. Pro para jugar. Pro para lo que quieras. Propaganda sería. Propaganda. Me hace acordar un poco al Air Force Extreme, ¿te acuerdas que era así medio alto? Sí, sí, sí. Joder, era mucho más. Mira, Ira tiene uno ahí en el armario, ¿verdad? Ira en la vitrina. Pero no digo el chatito, digo el que es el... No, 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 no. Te lo voy a enseñar que es que se lo di yo. Está el Extreme y el Express. Ah, ¿tú dices el Express, Adri? No, no, el Express no, el Extreme, pero el que era alto. Ese, ese. No sé, no lo veo. Ese. No, no se vio en... Es que no lo he enseñado todavía, no se lo ha enseñado todavía. Ahora lo enseño, chicos, tampoco lo desesperéis. A ver, voy a enseñar aquí. A ver cuál es. Claro, sería la mitad de eso, se podría hacer la mitad de eso. O sea, sí de pequeño, porque eso es más pequeño que el Mac Mini. Debe ser un cuarto de Mac Mini. Pero eso es tan grande porque acordaos que había un modelo que tenía un disco duro de tres y media pulgadas dentro, pero es que eso ya... Sí, por eso. Eso podría ser un Mac Mini. Así podría ser un Mac Mini. Este. Si le diera la gana. Sí, ese que es, el Air Force Extreme. El Express. Ah, el Express. Este es el Extreme y este es el Express. Pues podría ser el Express tranquilamente si sacan la fuente afuera. podría ser. O un Apple TV, me da igual. O sea, fíjate si puede ser que... Sí, es un Apple TV. Ahora Apple TV es este. Bueno, pero ¿qué coño la fuente fuera? El Apple TV lleva la fuente dentro. No, no, no. No porque la fuente, la fuente, olvídate, porque piensa que la fuente de alimentación de los dos Mac Minis es un tercio del Mac Mini dentro. Ah, pero... Es como yo lo he desarmado. Pero ¿para qué? No hace falta tanto. ¿Para qué tan grande? Y no lo sé, pero el del Mac Mini es exactamente la misma fuente. Yo vi el desarme del... Pero eso ya ha sido por el tema de ahorro de costes porque ya tienen el diseño hecho. Uno es el Apple TV y el otro es el Express. Pero si un MacBook Air lo alimentas con un alimentador de 30 vatios... Sí, pero si te fijas el Express es un pelín más largo que él. Es un pelín más largo, sí. Yo creo que el Express tranquilamente podría ser el nuevo Mac Mini. Y este es el que me regaló Borja de colección. eso es demasiado grande. Te quiero, te quiero... Yo también. Él dice, ¿sabes? Lo tengo ahí de colección y está nuevo, ¿eh? Pero yo creo que va a ser así como esto. Debería ser. Apple lo puede hacer, ¿eh? Sí, sí, tranquilamente. Pero la conexión no... Sí, vamos, como una Raspberry Pi, digamos. La cuestión es ¿quieren hacerlo? Ahí la conexión necesaria no entraría, ¿no? Sí, sí, porque si te fijas, bueno, no te puedes fijar, el Mac Mini, o sea, el que dijo Airpods Trend, tiene un Ethernet, creo que tiene la fuente de alimentación, o sea, podría... pero la fuente de alimentación me refiero que el tamaño, el tamaño es lo mismo que el que se utiliza para las televisiones. Este es el de 1,5, ¿no? O algo así era, es que no me acuerdo bien en el... por ejemplo, el Apple TV, ¿qué tiene conexiones atrás? ¿Tiene un Ethernet, ¿no? El Ethernet y la conexión este dual... A ver, es planito, es plano con dos agujeros, es que no recuerdo lo que... la capacidad que tiene de electricidad del cable. Espera, tiene HDMI, Ethernet y la puerta de alimentación. Y podría, podría tranquilamente ponerle un USB tipo A. De todas maneras, el de Oliver está chulo, es muy bonito, pero yo lo veo como un tacho de basura. O sea, lo veo muy alto... Sí, me parece muy alto. Muy alto, muy tocho, muy... Pero, ¿cuál es la idea de Oliver? Oliver hizo eso pensando que le iban a dar algún upgrade de RAM, porque ahí está el tema. ¿Para qué quiere un Mac Mini? Y yo creo que va encaminado a esto, a este tipo de dispositivos. ¿Pero ese sería el Pro o sería el Mac Mini normal? Sería la versión básica, la versión básica. La versión básica, claro, ahí está. Yo también. Entonces, claro, yo creo que va encaminado a estos dispositivos. Uno es el Apple TV y el otro es el... ¿Cómo has dicho retro? ¿Cómo se llamaba? El pequeño... Airport Express. El problema es que no caben los puertos, dice Machine, señor Oliver Navani. Yo creo que no caben los puertos... Es que le van a sacar puertos, ¿eh? Exactamente, exactamente. Ojo, la versión básica, pero yo creo que la versión Pro está más encaminada a la versión que ha hecho Oli, que es más tocho y obviamente si no es más tocho le caben más puertos. Yo creo que por ahí yo me encamino a la idea que tiene Adrián, que van a haber dos Mac Mini, uno Pro para profesionales y uno como para mí, que no me hace falta en 800 puertos, o sea, que podría ser y a un precio muy económico. Para eso no hace falta que le llame un Pro. A ver, lo que pasa es que en un sobremesa el tema de los puertos pues es menos crítico porque al fin y al cabo le enchufas ahí un concentrador y tiras lo que quieras. En un portátil más que nada es por un tema de que te lo olvidas, te lo dejas, se te estropea en el peor momento cuando vas a hacer una presentación. Voy a seguir enseñando lo de Oliver, el diseño que ha hecho. Tú lo ves y dices estocho, aquí os lo enseño. Es súper alto, es que es alto. en realidad parece un Power más G cubo. Parece un cubo, sí. El G4 cubo, parece el G4 cubo. Aquí está 10 centímetros, 10 centímetros, 10 centímetros de ancho, de largo. Claro, puede ser una pequeño, dice, es más pequeño que el Apple TV. ¿Cómo lo veis, chicos? A mí me gusta. Yo si no tiene la manzana iluminada, no lo quiero. ¿Pero para qué quieres? No sé, pero siempre pedimos la manzana iluminada. Pero además con LED de colores. Ah, no, pero no va, porque la manzana, ahora tenemos la onda de la manzana atrás. Dice Álvaro que este es un Mac Pro con Apple Silicon. Sí, parece el G4 cubo, pero bueno, más reducido, está claro. El único tema es si el Mac Mini Pro, ¿qué va a ser? ¿Pro porque tiene el procesador nuevo o Pro porque... Es que lo de Procer es una puñetera chapuza, pero muy chapuza. Ahora los enseño mientras que los compañeros... Ah, mira, ahí le puso una... Parece que puso un, dos, tres, cuatro USB tipo C, un HDMI y una lectora de tarjetas. Vaya, sí. Y por lo que veo, la alimentación se la metió con el nuevo cable este magnético, con lo cual la alimentación es externa. Sí. Si no, no entra. Vale, puede ser. Y el Ethernet va en la alimentación, puede ser. Como los iMac ahora mismo. Para aprovechar el cable. A eso le gusta mucho, Tim, aprovechamiento de cosas. A eso puede ser que lo hagan, puede ser. Y luego vemos esto y claro. No, eso, eso sí, es que eso no tiene ni pie de sentido. Es igual que el mí que tenemos ahora, pero un pelín más fino. No tiene sentido. Y todos pegados. No, eso no tiene sentido. Yo creo que se le pegaron las pestañas. Tenían las gañas cuando hizo el diseño. Y yo, yo, yo me tiro más al diseño del compañero. Yo me voy más al diseño de Oli. ¿Me gusta más? Mira, si es la segunda vez que Oliver acierta más o menos con el diseño es que eso quiere decir que lo de Aper está esperando que Oliver haga un tío. Claro, a ver, te están espiando, Oli. Y encima después no te pagan un duro. Dejate, joder. Encima es, no, encima es, le roban el diseño y no le pagan. O sea, díazos. Dice el compañero Oliver, simplemente es un rediseño. No, si el rediseño me gusta, está muy bonito. Y lo que hay que remarcar es este rediseño que comentó Oliver. Ojo, que claro, desde la foto parece grande, pero estamos hablando de 10 centímetros de ancho, 10 centímetros de largo y 10 centímetros de alto. O sea, un cuadrado de 10 por 10. Básicamente, o sea, que no es un dispositivo tocho, es como ha dicho un poquito más pequeño que el Apple TV. O sea, que no es una, no es una locura, pero claro, él lo ha hecho de esa forma y me ha salto por el tema, por lo que ha comentado, por el tema de las entradas, que serían estas, claro. Si no, no cabrían las entradas si lo hace más fino, ¿no? Como... Para daros una idea, el Mac Mini actual tiene más o menos 20 por 20 y después de altura tiene 3,6 centímetros. Un Apple TV son 9,8 por 9,8 por 3,5. O sea, esto sería como poner tres Apple TV uno encima de otro. Claro. Aproximadamente. Más o menos. Sí, bueno, lo que habíamos hablado nosotros, un cuarto del Mac Mini actual. Si estamos hablando que el Mac Mini actual es de 20 por 20 por 4 de altura, pues la mitad son 10 por 10. Si Apple se va a sacar la chorra o no con esto, ya veremos. Hacerlo, lo pueden hacer. Mira lo que ha hecho con el iMac de lo fino que es. Ya, pues imaginaos un Mac Mini del tamaño de un Apple TV. El iMac nuevo, el del 2021 es el grosor que estuve hablando con Adrián antes del directo, que ahora se me olvidó enseñarlo. Es dos iPad Pro, ¿no, Adrián? Sí, más o menos, dos iPad Pro juntos o si querés ponerlo ahí un milímetro más gordo que el iPhone 2G, o sea, de espesor. Si ya me lo vas a quitar, si ya que me quitas toda la posible ampliación, coño, pues hámelo pequeño. Sí, yo creo que por ahí, el tema es que, claro, lo que dice Oliver, el tema de los puertos, calentamiento, aunque él dice, no, sería muy, muy fácil enfriarlo, si fuera más o menos con ese rediseño que ha hecho Oliver. Sí, porque toma aire de abajo y pondrá un ventilador arriba. Tiene más espacio también. Hay una corriente de convección a lo mejor también. Como la idea que tenía el G4 Cubo. Igualmente, yo lo que no entiendo tampoco es por qué sacaron el M1 con el mismo efector de forma que el Mac Mini anterior. Se podría haber sacado la chorra y sacar algo ya pequeñito. Vamos, no entiendo por qué hicieron eso. Supongo que será por un tema de ahorro de costos, la línea de producción, cambiar toda la línea no es fácil, pero bueno, podría haber hecho algo así. Lo harás. Porque es curioso, ¿no? Porque te acuerdas que el Apple Developer Kit, el que entregaron, que era con una 12Z, era el Mac Mini. Es exactamente lo mismo. Entonces, todo el mundo pensaba que el Mac Mini con M1, el final, no iba a ser igual. Y fue igual. Toma. Se ahorraron un montón de pasta. Es que mirad, chicos, este es el grueso. Dos iPads uno encima de otro. Esta es la peana, esa es la peana, el triángulo este que veis obviamente está boca abajo, el iMac 21 de 2021 y aquí tenéis dos iPads Pro. Ese es el grueso. para que os hagáis unido al grueso que tiene este iMac. Como diría un amigo mío, yeah. Pues yo creo que va encaminado también con el tema del Mac Mini que va a ser pues igual muy parecido al de Oliver pero no sé si va a ser tan alto. Claro, es que desde la foto el ángulo como lo veas parece tocho y alto, pero claro, son 10 centímetros. Tampoco es mucho. Pero bueno, para que veáis por dónde se está yendo Apple con el tema del M1, todo lo que está haciendo. O sea, es brutal, ¿eh? Bueno, claro, es que es suyo y por cierto, esa foto del iPad, ese iPad está bollado, ¿no? En la esquina, ¿no? Sí, un poquito, ¿no? Tiene un golpe, Sí, tiene una hostia ahí buena, sí. Sí, sí, pero que es exactamente dos iPads. Sí, sí. No sabemos si el iPad Pro de 12,9 con pantalla mini LED o el otro. Claro, o el otro que era, sí, pero hay una diferencia de 0,05. 0,00, no sé cuántos milímetros, que es como ya, venga, vamos a rizar el piso. Dice, Juan Barapel está filtrado en los Machine, dice, Dragnet, dice, los Machine están infiltrados en Amper, ya te digo, porque Oliver más o menos y con el diseño que hizo del iMac acertó casi el 98%, algunos pequeños detalles, pero acertó casi casi en la totalidad del diseño y ya os hemos enseñado un poquito que luego dejaré el diferido de Oliver del rediseño que ha hecho con el Mac Mini, ¿vale? Para que os echéis un vistazo, lo dejaré en las notas del episodio, ¿vale? para que vayáis y le echéis un vistazo a cómo ha hecho el rediseño en directo. Pero que no quiero, Siri, qué pesada, se ha activado, me ha escuchado ese colorado. Y le echéis un vistazo al... Hace mucho, dice... ¿Estás escuchando, Ida? Háblame, háblame que hace mucho que no me decís nada. ¿Estás escuchando? ¿Estás pillando? Me estás abandonando por Alejandra. Ya nos vamos, chicos, ya es tarde, así que nos vamos retirando, hemos hablado un poquito de apuestas del Apple TV 4K 2021 con el tema de poder llevar el sonido de nuestra televisión a los HomePod. Hemos hablado también del tema de Sin Pérdida, del Hi-Fi este, de la 14.6, que todavía no está disponible, así que esperamos que en junio aparezca al menos una parte, unos cuantos millones de canciones con ese nuevo formato. Hasta diciembre hay tiempo para todo el catálogo de Apple Music. Y también hemos hablado ahora mismo del M1 24 pulgadas que iFeed lo ha desguasado básicamente para poder ver su interior. Hay una segunda parte, pero es que no sé si deja verlo, porque aquí el paso está hasta el paso... Sí, hasta el paso 9 era la primera que publicaron en la primera hora y después ya lo publicaron en la segunda parte que es del paso 10 en adelante. Pues no, a mí no me deja acceder igual, no sé. Pues a mí sí. No sé. No ves el paso 10, paso 11... No, 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 no. A mí me deja hasta el... Es más, voy a actualizar ahora la página y me deja hasta el 9. Curioso. Sí. A mí sí me deja. No, no se me actualiza a mí. 7, 8, 9 y aquí me... Ah, no, sí es verde aquí. Tienes razón, Adrián. Vamos a... No bajes... Yo lo que no hablaron... No sé, no he visto nadie hiciera alguna prueba. Ahí está, ese es el... Ahí es donde están los USB tipo C, ¿vale? Es como una trampilla. Está bueno porque se puede... Sí, ese es el USB tipo C. Es curioso, ¿no? Hasta el... Fíjate que hasta tuvieron que hacer fabricados especiales con el mismo color del chasis. Ya te digo. Podría haberlo puesto blanco y tiene que hacer uno de estos por cada color. O sea, es un curro de la hostia. La personalización hasta dentro del equipo es bestial. Hasta en el interior del equipo. Es terrible. O sea, es para que se vea el mismo color en la parte dentro del USB tipo C, que nadie se va a fijar ahí. Yo me acuerdo todavía de las placas base de los MacBook de 12 pulgadas que he visto unas cuantas que los ampliábamos el disco duro y la RAM, joder, la placa base era de color negro, ¿sabes? Sí. Y venía todo como muy bien terminado. Ahí hay que reconocer que... Sí, sí, pero fíjate, mira los tornillos hasta azul para que se vea azul adentro. Cuando tú lo podrías hacer negro o blanco. Es brutal, ¿eh? O sea, eso es... claro, acá lo ves azul, pero en el naranja lo verás naranja, en el rojo rojo... Por eso Oliver Navani ama Apple y se ha ido Windows. No. Y a Samsung, que es peor. Samsung, que por dentro... A vosotros los que... Tus circuitos son una mierda por dentro, pero bueno, sin comentarios. Bueno, qué va, joder. A ver, es uno de los mayores fabricantes de microprocesadores, Samsung, ¿eh? O sea... Sí, hombre, es broma, joder, igual. ¿También te lo estás tomando a pecho tú ahí? Me cago en... Sí, yo me lo tomo a pecho todo. Vaya, vaya. Venga, vamos a seguir viendo... Una cosa que no vi y nadie probara, que es el tema del teclado nuevo, ¿no? El teclado nuevo con el Touch Bar. ¿Qué pasa si anda con un Mac Mini o con un MacBook Pro M1? Oye, y no se vende por separado, ¿eh? No, eso también me llama la atención. ¿Qué pasa? Desde lo que dije ahí, Israel, le digo, ¿qué pasa si se me rompe? ¿Qué hago? ¿Tengo que comprar el color gris y el negro? ¿Y qué te dije yo? ¿Y qué te dije yo? Me dijiste que llamarías a Apple y Apple te vendería a ti solo, pero me llama la atención que no te permita... O sea, que no nos pongan a la venta, ¿no? Que yo pueda comprar un... Pueda combinar. Oye, Adrián, ¿qué estamos...? El amarillo con el negro, el negro con el rojo, yo qué sé. ¿Qué estamos viendo aquí? Pues, esa creo que es la placa, esa es la placa que va conectada a los... a la... ¿Cómo se dice? A todo el tema de los... Joder, no me sale. Los Thunderbolt 4 y los NUM... Perdón, los USB tipo C que serán 3.2, supongo. O sea, ahí hay un 2-socket de la parte izquierda, digamos, donde va conectada esa es la trampilla. Y esa es la placa madre. Y esos son los altavoces que tienen ahí la salida de, digamos, de donde va conectado como la caja de resonancia, fíjate que tiene justo un huequito que entra en esa cajita de resonancia. Es muy, muy curioso. No, está, está, la verdad que son... Esa cajita de resonancia y el radiador pasivo que llevan. Sí, el radiador pasivo del otro lado. Sí, en total creo que ahí son tres, es el radiador pasivo, el altavoz normal y un tweeter. Y esos son los ventiladores que habría que ver si cambian en velocidad. Una cosa curiosa de que tengo el Mac Mini M1, no vi que subiera de 1700 revoluciones, con lo cual creo que debe ser fijo a esa velocidad, no creo que suba. Eso es posible. Me llama mucho la atención, pero bueno. No, no, está claro que, bueno, que el diseño es espectacular, como siempre, Apple aparte todo bien blindado, ¿sabes? La parte todo con jaula de, o sea, blindaje de radiofrecuencia, en eso son bastante buenos. Eso es un adhesivo, es el adhesivo que sostiene estas dos pilas, es un adhesivo flexible, es como que se usa para las baterías de los iPhone, curioso. Sigo sin entender la función de estas dos pilas, me llama mucho la atención. ¿Qué pasa cuando se gastan esas dos pilas? No sé qué más será. Finder Mundo, Finder Mundo. Será un timer de obsolescencia programada de Apple. Y además son, curiosamente, normalmente los equipos llevan CR2032, que son más gorditas. Sí, y esta es la 2016. La 2016, que es la mitad, supongo que no habrán tenido... Ah, bueno, ¿sabes por qué puede ser? Porque la 2032 son 3,2 voltios. Sí, y esta 3 voltios. Y la 2016, a lo mejor... Son 3. La 2032 son también, a ver, CR2032, ya mira... A lo mejor es por el... ¿Qué será? Un reloj así, cuando se te termina la batería, te explota el IMAX. No, la 2032 también son 3 voltios, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que la 2032, claro, durará más. Mira, hasta el botón es azul. Sí, sí. Que podría haberlo puesto negro, ¿no? O blanco, para poder ahorrar un poco ahí. Es curioso. A ver, la 2016. Estoy mirando yo el tema de las baterías estas, porque es que me ha dejado un poco rayado. Mira, por ejemplo, en las CR2016 son 90 mAh, y la 2032 son 235 mAh. O sea, tiene menos potencia. A dos voltios. O sea, que tiene, claro, tiene menos capacidad porque la pila es más pequeña. Entonces, posiblemente han puesto dos más pequeñas en lugar de poner una más gruesa porque es que no quepa. Ahí es donde está la peana. Sí, joder, lleva siete tornillos, tío. Sí, de anclaje. No es así que se caiga. Esa es la protección de radiofrecuencia y ahí está la antena. Y ahí está la manzana que está calada en el aluminio. Curioso. Sí, ahí está como en 3D, ¿no? No, no, es una tapita que cubre la antena y la antena está puesta justo ahí en un lugarcito, ¿sabes? Y ahí está la manzana, ¿no? La manzana que será en plástico supuestamente aumenta aquí de lata. Lo que no sé es si es de color blanca o es como un suavizado del mismo tono del iMac. Habría que verlo. No lo sé, no los he visto todavía en vivo, los iMac nuevos. Ahí desarmó el teclado, el teclado viene pegado, eso, olvídate, eso una vez que lo arrancas, eso no lo desarmas más en tu vida. Eso es el Touch ID. A mí me encanta, ¿no? Porque han rediseñado todo lo que fuera, joder, podrían haber rediseñado el puto ratón, ¿eh? Ya te digo. No, joder, es que la verdad, ¿eh? ¿Qué pasa con el ratón ese? Ah, ya he cerrado, ya me he quedado aquí con el de Oliver, el Mac Mini. Venga, pues ya está, ya hemos enseñado bastante, creo, sobre el interior del iMac, que me comentaste que está hecho en Tailandia. Ah, sí, es otra cosa curiosa, que casi todos los iMac están fabricados en China, menos este, que está fabricado en Tailandia. En la parte de abajo de la peana pone Made in y pone Tailandia. Así que, curioso, o sea, y también fue una estrategia, supongo que será para saber por lo que está pasando con China, Por el tema de no tener problemas de abastecimiento. Hombre, seguramente el resto de países de la zona están deseando de servir como fábrica. Claro, no me fijé en el Mac Mini M1, después mañana lo doy vuelta y me voy a fijar a ver si está fabricado en Tailandia. En Tailandia había fábricas de discos duros, o hay, mecánicos, y había fábricas también de algo de Sony, me parece, de cámaras fotográficas. Este es el mando del Apple TV 3. ¿Pero es del Apple TV 4K? No, el 3. Ah, no, ese es el del Apple TV antiguo, sí. Claro, el 3. Sí, sí. El del nuevo se parece bastante. Sí, por eso lo he enseñado, pero el nuevo, la ruleta, pues lo bajé como el iPod original. Mira, aquí tengo un artículo que decía que Foxcom planea abrir una tienda en Tailandia, o sea, que puede ser de Foxcom. Una fábrica. Una fábrica. Esto en el 2018, con lo cual no sé si se va a estar abierto. Dice Álvaro, si uno se arrepiente y en lugar de usar la peana quiere fijar el monitor en la pared, ya no puede si no lo especificó de entrada. Sí, no se puede. Sí, o sea, hay que, si tenés idea de meterle un soporte, tienes que, ya, pedirlo Besa. Como si pides el, bueno, con el monitor no hace falta, con el Cinema Display este, ¿no? Porque este sí que se puede desmontar, o sea, este viene sin soporte. ¿De qué me estás hablando el Cinema Display? Si no lo venden más. ¿Cómo se llama el monitor? Al XDR, el XDR. Yo le llamo Cinema Display, perdonadme. No, no, ah, vale, vale, no, ese ya hace años que se frega. El XDR, el XDR sí, o sea, viene con un, ese es magnético, viene con un chisme que, pero este no, este viene en la peana así, atornillada, y si querés tener un soporte, tendrías que ya pedir la versión que viene con BESA, que no sé si vale más cara, no, no me fijé eso. Y hemos visto los tornillos, joder, de la peana, tiene como seis, creo, ¿no? Hemos dicho, seis, ocho, ¿no? Estoy fijándome si se puede comprar la versión que viene con BESA del iMac 24, no sé. Sí, sí, sí que se puede comprar, ¿eh? Dice Jim Pochette, dice, hostia, la bandera de la república, dice, es la república, dice, sí. Se refiere a esto, ¿no? Sí, es que ya te vale. Creo que sí que te cobran más, Adri, por pillarlo con ese fuego. Estoy mirando, pero no lo veo por ningún lado. Saludar a Cyberchef, que anda por ahí también, a Willysoft, dice como si se pudiera desarmar para reparar, dice Willysoft 12, ya te digo. Bueno, vamos acabando, chicos, ya, que es tarde, mañana descansamos, y ya sabéis que el jueves tenemos especial retro, espero que estés, que te necesitamos para armar lío. Y si estoy bien de mis achaques de señor mayor, sí estaré. Pues mañana descansar. Sí. Mañana descansar. Y ya nos, nos, nos aparecemos por aquí el jueves a las 10. Nos aparecemos como un espíritu aquí. Exactamente. Eso es. Así que nada, nos vamos despidiendo ya, voy a empezar con Lucas. Lucas, venga, nos vamos ya. Pues nada, como siempre, programa interesante, y a mí en Twitter como arroba dracoteco85, ahí puedes encontrar también en los pocas que participo. Perfecto, vamos con Retromática, que se tiene que descansar para el jueves estar como nuevo. Pues sí, pues nada, ya me buscáis por ahí como Retromática, y ya si eso, me escucháis. Muchas gracias. Genial. Pues nada, nos vamos con Adrián. Adrián, venga, despídete. Muy bien, nos vemos mañana, entonces, bueno, pasado mañana, ¿no? El miércoles, ¿no? No, el miércoles. Estaba fijándome, el precio es el mismo. ¿El mismo? Sí, no por cerveza. Pensé que te hacían un pequeño descuento porque ya que la peana la usan para reciclar, para hacer otro portátil, se podrían devolver. Yo sé qué hago, si lo pido con besa, porque al final son agujeros, quiero la peana. No, pero dame la peana de este equipo. No está mal tirado, pero no se va a poder. No cuela, no, Tim no cuela. Ni siquiera sea que no te cobro los agujeros. Bueno, saludar a Bernie Pérez y a Javi Sánchez, que están ahí en el grupo de Teleran. Un saludo para ellos. No puedo hacer un chiste con Tim Cook y agujeros, ¿no? No, mejor que no. Es explícito, pero tampoco te pases. No, déjalo, déjalo. Así que, venga, Adri, despídete. Pues nada, hasta el jueves. Nos vemos a jueves, perfecto. Nos vemos por aquí el jueves y nada, con los demás compañeros. Así que nada, hemos acabado el episodio de hoy, esperemos que lo haya pasado bien, está ahora ahí poco y ya nos vemos por aquí el jueves a las 10 con otro especial que en breve seguramente os lanzaré el tuit y en el grupo también para que sepáis el tema que vamos a tocar, que va a estar chulo, va a estar muy entretenido, de mucho salseo y de mucho debate. Así que los esperamos el jueves a las 10 de la noche, hora española, una hora menos en Canarias, siete horas menos en Argentina, ¿no, Adrián? Cinco, cinco. Cinco, cinco horas menos en Argentina. Cada vez agregamos horas. No sé por qué, el jueves diré menos ocho. Cinco horas menos, o sea, dentro de poco son 24 horas menos, o sea, ellos están al 24 de mayo todavía. Este programa es un puto de Lorian. Ya te digo. Buenas noches, muy buen programa, como siempre. Nada, a vosotros. Nos vemos el jueves. Hasta luego. Chao. 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 Por los locos, los marginados, los rebeldes, los problemáticos, los inadaptados, los que ven las cosas de una manera distinta, a los que no les gustan las reglas y a los que no respetan el status quo. Puedes citarlos, discrepar de ellos, ensalzarlos o vilipendiarlos, pero lo que no puedes hacer es ignorarlos, porque ellos cambian las cosas, empujan hacia adelante a la raza humana. Y aunque algunos puedan considerarlos locos, nosotros vemos en ellos a genios. Porque las personas que están lo bastante locas, como para creer que pueden cambiar el mundo, son las que lo logran. Gracias por ver el video. Gracias.